Qué lindo se me dio y eso que al principio no quería, le dije esa jodería que yo soy tuyo y tu eres la mía, la mía, la mía. Qué lindo se me dio y eso que al principio no quería, le dije esa jodería que yo soy tuyo y tu eres la mía, la mía, la mía, la mía. Enrolamos y prendimos adentro de la disco, y prendimos adentro de la disco. Y es que el novio se hizo como que no había visto, Como si no, no hubiera viento Y pasa, pasa y prende Hay que prende, hay que prende Prende y pasa, pasa y prende Hay que prende, hay que prende Prende y pasa, pasa y prende Hay que prende, hay que prende Prende y pasa, pasa y prende Hay que prende Baby, 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 baby Está que bate, que yo clemente Enrola, prende y pasa aquí mismo alante de la gente No hay petate, conmétete No es una emencia, pero pa' mi sí es juguente Dale, go, go, dale